¡Bonfire! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Ok, 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 ok Vamos a caer como que en la granja Aquí normalmente suele caer mucha gente Ay Normalmente suele caer mucha gente aquí Bueno, no mucha gente Pero sí suele caer banda Lo que vamos a hacer es tratar de ir por el carro Lo cual, bueno, creo que fue misión fallida Creo que fue misión fallida porque estamos algo No retirados, pero sí Estamos algo lejos de lo que es el carro Vale, ok, perfecto Ok, perfecto Ok, ok, ok Ok, perfecto, no mames Genial, genial, genial Señores Vale Pues bueno Creo que podemos ir por el carro Tenemos con que defendernos mínimo Bueno, que lo más seguro es que sea una estúpida motoneta Lo más seguro es que sea una estúpida motoneta A ver Oh no, es una troquita Genial Es una troquita Vale, no hemos encontrado No hemos encontrado chaleco Ni casco Bueno, por si sí o por si no Agarro las botitas ¿No? Vale Vale, pues creo que no No hay nada más Lo que sí me urge encontrar Lo que sí me urge encontrar es este Balas de escopeta A ver, vamos aquí Ok Ok, no hay nada Vale Pues nada Tampoco Vale, ya tenemos chaleco Y eso está genial Granada Pem Pues bueno Ok Ok No, ya tenemos el casco Vale Otra granada Pem Excelente Vale Creo que nos podemos ir Entre comillas Nos podemos ir a gusto Pero No tenemos No tenemos Balas de escopeta No tenemos munición Para la escopeta Entonces Ese puede ser Un problema Chicos Ese puede Ay, güey No mames Ya entré aquí, güey Qué mamón Vale Pues vámonos Entonces A ver Vamos a ver Vale Ok Pues no Tampoco ¿Saben qué? Vámonos Vamos a ir a los Pinches Fucking Campamentos Güey Ahí creo que voy En sentido contrario Güey Sí Oh, mira Acabo de ver Pasar un carnal Allá, güey Allá va Míralo ¿Nani? Güey Qué pedo Con mis Oh, qué La chingada Qué pedo Con mis Pinches Delirios De persecución Güey No mames Güey Clarito Vi un cabrón Pasar Güey No mames Pues bueno Resulta que No era nada O bueno Eso espero Igual el güey Escuchó la troca Y ya de haber dicho Ni madres No mames Mejor me largo Oh, vaya Genial Vale, vale Oh, sí Güey Ya habían Entrado por aquí Oh, ya está Se llevaron el carro Papu Hasta se llevaron Mira, ya va ¿Creen que lo logremos Alcanzar? No creo Igual y si se paró Ahí Si se paró Por ahí Igual y lo alcanzamos Por ahí Por ahí Hay un cajón Aquí Ok Ok Oye Oye Es que ¿Qué pedo? Escucho Escucho los pinches Carros Güey Pero no sé Dónde chingados Están ¿Qué onda Puñetas? Vale, vale Pues vamos a darle En su madre Güey Ah, no mames Güey Hay que hacerme La pinche Remambaramba Aquí Güey A huevo A huevo Güey Pues que hacerme La remambaramba No, o qué No, no tuve suerte Que ese güey Se estampara Güey Que se arme la pinche remambaramba, señores, que se arme la pinche remambaramba aquí, güey. No mames, ¿en serio me pasé, güey? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, esto... ¿Qué? ¿Nani? ¡Oh, yo mames, güey! Genial. Agarramos este. Agarramos esto. Agarramos esto. Tumbamos esto. Agarramos este. Agarramos esto. Oye, pues nos fue bien, güey, ¿no? No, prefiero llevar munición, güey. Sinceramente, güey. A ver, ¿este güey qué traía? Ok, ok, tenemos... ¡Oh, my God, güey! No, pues ni pedo, güey. Tomamos esto. ¿Eh? Ah, mi casco está igual, güey. O sea, el perro también traía una K-47, güey. ¡No mames! Mira, traía una pinche K-47 el perro. Pero, ¿y las municiones? Y el compas de acá, ¿qué traía? ¡Oh, mira! Agarramos esto. Vale, pues creo que ya vamos ahora sí bien, güey. Bueno, aunque del AK-47 solo llevamos 160, güey. La verdad, se me hace... Algo verdaderamente extraño. ¡Ay, compadre! Estás viendo que de por sí la nave está... Vale, vale, vámonos. Ok. Pues de hecho, creo que se salvó uno. No, sí, me chingué a los tres, güey. Me he chingado a los tres compadres, güey. No mames. Vale. Allí estoy viendo... Güey, necesito chaleco, ¿eh? Necesitamos chaleco, chicos. ¿Esto qué es? La neta, prefiero esa. ¡Oh, un casco! Y acabo de escuchar pasar un carro. ¡Oh, güey! ¡Oh, oh, oh! Que no me he curado. Luego por eso me matan. ¿Y ese carnal? ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Primero andabas de calenturiento, güey, ¿no? Güey, pero es que ¿por qué, güey? ¿Por qué primero andan de pinches calenturientos? Y ya cuando sienten la riata, güey, ¿no, mames? O sea, ya empiezan ahí a... ¡Ay, sí, ahí sí! ¡Mejor no! Vale, 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 vale. No sé por qué presenté que iba a encontrar esta hermosura de armas, señores. ¡Oh, chalequito! Chalequito, chalequito, ¿eh? ¡Ay! No, carnal, no mames, no la sueltes. Vale, vámonos. Vale, 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 vale. Pues no llevamos muchas kills, por lo mismo de que casi no me he topado la gente. Pero, pues bueno. Ahorita ya se va a armar la pinche remambaramba aquí, señores. Vale, vamos a bordear este pedo. Vale, 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 vale. Vale, es que vi un carro hasta allá, pero no vi si hiciera... No, mames, es que ellos son tan putos, en serio. Que no, mames, o sea, de verdad te sorprende. Vale, 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 que no pasa nada. Se está cerrando el círculo, quedamos menos. Esperemos poder ganar esta partida, señores. Y si no... ¡Ah, una derrota dolorosa, señores! Tendremos una derrota dolorosa. Vale, pues aparentemente no hay un carnal que esté campeando por las orillas. Ok. ¿Nani? Espérenme, porque ahí viene el pinche maricón este. Sí, a huevo, güey. Si no los conociera, güey. ¡Je, je, 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 je! Ni pedo, carnal. Yo iba sobre ese güey y tú me lo quitaste. No mames, dime. ¿Es mi culpa? No es mi culpa, hermano. Vale, 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 vale. Vamos a seguir bordeando lo que es el mapa. Vamos a seguir bordeando lo que es el mapa, porque luego hay unos huelles escondidos. Ok. ¡Oh, wow, 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 wow! Acabo de escuchar allá un... ¿Ah? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Vale, recargamos. Sí, ya lo sé, ya lo sé, chicos. Yo lo sé, yo lo sé. Eso es lo que quería encontrar, precisamente. Eso es lo que me quería encontrar. Camperos. Mira, como el que estoy viendo acá de este lado. ¡Ah! Vale, como el que me estaba encontrando, precisamente ahí. ¡Nani! ¡Nani! ¡Hijo de su pinche! ¡Maldito! Vale, vale, vale. Que eso se está poniendo hardcore, señores, ¿eh? Quedamos cuatro. Vale, 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 vale. Hijo de la chingada No, wey, eso es injusto, wey No puede ser, señores Qué injusto Porque no mames, wey O sea, nada, wey, la neta, wey Qué mamón, wey, la neta, wey Qué mamón Pero bueno, compis, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno, si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Para que, pues bueno, no te pierdas ningún gameplay Que estaré subiendo posteriormente Y bueno, recuerda activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones Y pues bueno Si me ayudas compartiéndolo, bueno, el compartirlo Es un plus que la verdad me estará ayudando Bastante, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, les mando Un beso en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confis Recuerden seguirme en mi página de fe... Recuerden seguirme en mi página de Facebook Y seguirme, ya sea bien, en mi canal de Twitch Que lo van a encontrar en la descripción del video Muy bien Así de que, pues bueno chicos Nos estamos viendo Nalguitas de bebé Que les gusta H1Z1 Hasta la próxima chicos Chau, chau Ches mamadas, wey La neta, eso sí es de putos, carnal La neta es de putos, wey De huevos, wey Chau, chau Chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau